Les juro que por mis hijos el amor que siento es muy grande Pero ellos mismos me han dicho que no hay como el de la madre Mis hijos son mi esperanza tal vez mi continuación Mi madre fue mi enseñanza y mi eterna bendición Todo el que tiene una madre vive lleno de bondad Del amor y la humildad y que de algo está seguro Que no hay corazón más puro que el corazón de una madre Todo el que tiene una madre vive lleno de bondad El amor y la humildad y que de algo está seguro Que no hay corazón más puro que el corazón de una madre Mamá Laurel y mamacita les recordamos viejas A vos te agradezco madre que por mi te preocuparas Siendo un hombre me arrullaba lo que no hacía mi padre A mi siempre me buscabas y ahora es cuando me doy cuenta Que siendo yo sinvergüenza por mi tu siempre llorabas Todo el que tiene una madre vive lleno de bondad Del amor y la humildad y que de algo está seguro Que no hay corazón más puro que el corazón de una madre Todo el que tiene una madre vive lleno de bondad Del amor y la humildad y que de algo está seguro Que no hay corazón más puro que el corazón de una madre ¡Qué linda es la madrina! ¡Tu hijo te quiere! El corazón en pedazos se me partió aquel diciembre Cuando te fuiste pa' siempre vieja sin darme el abrazo Aunque no te tenga viva a cada instante te siento Y noche a noche te rezo para que cuides mi vida Todo el que tiene una madre vive lleno de bondad Del amor y la humildad y que de algo está seguro Que no hay corazón más puro que el corazón de una madre Todo el que tiene una madre vive lleno de bondad Del amor y la humildad y que de algo está seguro Que no hay corazón más puro que el corazón de una madre Viejita Isaías y José Pina Con lágrimas en los ojos y un nudo aquí en mi garganta Yo te canto vieja santa porque tú eres mi tesoro Perdóneme que le diga a usted mi querido amigo Llévala siempre contigo y que Dios te la bendiga Todo el que tiene una madre vive lleno de bondad Del amor y la humildad y que de algo está seguro Que no hay corazón más puro que el corazón de una madre Todo el que tiene una madre vive lleno de bondad Del amor y la humildad y que de algo está seguro Que no hay corazón más puro que el corazón de una madre